Bien, vamos a revisar la canción El sapo En esta canción se trabaja el estacato El estacato es producir un sonido corto, ¿verdad? Corto, ¿cómo lo realizamos en el teclado? Pues, entre otras formas, hay una que es la que vamos a observar en este momento Que consiste en tocar la tecla, pero no de una manera normal Sino que vamos a arrastrar el dedo Como estoy mostrando en este momento Cuando presionamos, el dedo lo deslizamos por la tecla Y así como se muestra Hacemos que el dedo deje de presionar, ¿verdad? Ahí está un poco más rápido Lo puedo hacer con cualquier dedo Y se van a dar cuenta que el sonido es corto, ¿verdad? En realidad, este movimiento, a medida que ustedes lo vayan practicando Les va a salir un poco más fluido, con más seguridad Al comienzo, de repente, cuando toquen, van a fallar en calcular Pero es cuestión nada más de acostumbrar al dedo Y a la mano también a ese movimiento Ahora, ese es un estacato Ahí el sonido suena corto En la canción que estamos trabajando de El Sapo Empezamos pues con Do, Mi, Sol, ¿verdad? Tocamos Do Mi Y Sol Podemos aquí aplicar esa forma de hacer estacato Do Mi Y Sol Pero también podemos nosotros ayudarnos Levantando la mano Con ayuda de la muñeca y un poco el brazo, ¿verdad? Observemos No de manera exagerada Sino un salto Moderado Entonces, esa va a ser la forma en que vamos a tocar Todos los estacatos de la canción Bien La canción pues empieza pues con la mano izquierda Ya como hemos visto Do, Mi, Sol y la mano derecha También hace lo mismo, ¿verdad? Pero en la parte que le corresponde También hacemos un estacato, ¿verdad? Entonces los dos primeros compases serían así Luego viene un pequeño acorde Que está compuesto por Fa y Sol Ahí está, observen Fa y Sol en mano izquierda Este acorde No es necesario que lo arrastremos Aunque podemos hacerlo Simplemente tocamos Y soltamos rápido Recuerden que la idea del estacato es Soltar rápido las teclas ¿Ya? Es como que imaginemos Que las teclas están calientes Están ardiendo Y Tocamos y soltamos rápido Entonces Hacemos este pequeño acorde Compuesto por dos notas Que es Fa y Sol Y la mano derecha A la vez Va a tocar la tecla Re Que también tiene estacato Y continúo Después de hacer esto Continúo con la tecla Mi Fa Y Acabo en la tecla Mi También con estacato Observen Junto con la nota Mi La mano izquierda va a tocar la Quinta de Do, ¿verdad? Ahí se lo muestro Que también tiene que ser en estacato A ver Vamos entonces El primer sistema Quedaría así Bien Ahora No es necesario hacerlos rápido Si un poco Porque la indicación De La indicación que figura en el libro Dice vivo, ¿verdad? Entonces No puede ser tampoco demasiado rápido Ni tampoco demasiado lento Una velocidad moderada La canción tiene una letra ¿Verdad? La letra dice De un madero El sapo saltó Y cantamos pues ¿No? Podemos cantarlo De No es necesario ser expertos cantantes Podemos hacerlo simplemente Como para divertirnos O distraernos Sin necesidad De repente De haber estudiado canto Hay que a veces Muchas veces Practicar cantando O usando la voz Tratando de entonar las notas Nos va a ayudar mucho A desarrollar nuestro oído Dice De 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 Bien En el último tiempo Del Del Cuarto compás Vemos dos notas Que Se tocan de esta manera F Sostenido Y Sol Suena así También en estacato Pasamos al segundo sistema Donde repetimos la mano izquierda Tocando do, mi, sol La mano derecha también toca do, mi, sol Y acá hay una pequeña Bueno, hay una bajadita, ¿verdad? Una fa, mi, re, ¿verdad? La letra en ese sistema dice pues Incluye esta partecita que está acá Dice A una laguna muy fresca y azul A una laguna muy fresca y azul A una laguna muy fresca y azul Cuando en la canción nos piden cantar la letra A Justo aquí Tratemos de afinar acá A, 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 A Y no en fa sostenido Preferible hacerme a aquí El A en sol A, A, U, A, U, A, U La laguna muy fresca y azul Bien, entonces voy a repetir la primera parte Que quedaría así Y vemos el signo de repetición Y hacemos exactamente lo mismo Solamente que cambiamos la letra, ¿verdad? La letra dice ¿Puedo cazar unas moscas? Pensó Pues tengo apetito y quiero comer A ver, perdón, me equivoqué ¿Puedo cazar unas moscas? Pensó Pues tengo apetito y quiero comer Bien, entonces practiquen ese tema Pueden repetir muchas veces Algunas partecitas de este video Para que lo puedan analizar con paciencia Ya, practiquen Y nos vemos en la próxima lección ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.